Hola que tal sean bienvenidos a una nueva aventura aquí en Minecraft Esta vez estamos jugando el Skyblock en solitario Pues porque mis amigos ya no quieren jugar conmigo Así que lo vamos a jugar por acá Pues es primera vez que voy a estar jugando algo similar Ya habíamos jugado el mundo nómada que era pues un mundo abierto Pero en este caso vamos a estar jugando pues algo especial Así que acompáñenme, gracias por estar por acá Recuerden suscribir si aún no lo han hecho Y desde ya ir dejando su bellísimo like Así que vamos a por ello Ok, bueno como pueden ver pues ya entré por acá Tuve que entrar pues para comprobar que todo estuviera funcionando bien Así que pues tuve que cortar un poco el césped que había Lo que si estoy viendo es que si se fijan allá al fondo Hay otra isla Así que creo que pues lo primero que tenemos que hacer es intentar llegar hasta allá Sin morir Vamos a hacer lo más básico que es pues tomar las cosas que Ah que hay un mapa Vamos a tomar las cosas que están acá La cubeta con lava y el bloque de hielo Para ver que podemos hacer con él Hay que recordar que aquí tengo que presionar siempre, casi siempre el shift Para que no vayamos a perder nada Muy simples pueden ser estas flores pero al final pues nos sirven ¿Cómo era para subir? Ah sí Y vamos a subir las semillas, ¿saben qué? Vamos a subir todo esto porque no vaya a ser que muramos Ahora For you O sea no hay nada acá Bueno Troleados Por Mojan Bueno Creo que lo primero que vamos a hacer es intentar ampliar un poco la isla Si no mal recuerdo son 1, 2, 3 Hay 3 bloques hacia abajo Por ende pues vamos a Creo que este lo vamos a dejar así porque aquí vamos a hacer Nuestro Nuestra máquina para poder hacer las piedras Porque es lo primero que tenemos que hacer Antes de poder hacer Cualquier otra cosa Pero antes Vamos a ver Si logramos Talar este arbolito Necesitamos algo de comer también Ah muy bien Ya tenemos otro retoño Creo que se lo vamos a poner Creo que se lo vamos a poner Acá Obviamente vamos a necesitar la madera también pero Bien Un palito Muy bien A ver Había olvidado esto Vamos A hacer un poquito Más grande este tramo de la isla Por si se caen cosas Ahí está Por si algo más se cae y no lo perdamos Porque aquí también hay Hojas No se cayó Se cayó el otro brote No Que tonto Bueno ya ven Por eso les digo que hay que Tener cuidado Aquí estoy presionando el shift Como si mi vida Dependiera de ella Bueno de hecho lo es Depende de Ahora no me alejo mucho Aquí agarré Palitos Necesito algo de comer Genial Está anocheciendo Bueno No alcanzo más Creo que vamos a tener que hacer ya Lo del hielo Y esto Bueno Ah miren ilumina Bueno A por ahí Aquí va El hielo Lo vamos A picar Y ahí está el agua Ahora Si el tutorial que vi es correcto Ah Que bien Se lo Miniatura A ver ¿Cómo se hacía la miniatura? ¿Cómo quitaba esto? No me acuerdo ¿Cómo quitaba? No Ah ya la hice Bueno Ya está Ahora Esto lo vamos a guardar Acá Muy importante Que no vayamos a perder El cubo Bueno Y creo que vamos a tener que cortar ya esto Bien Me voy a agachar Para asegurarme Ahí está Ahí está Bien All right All right All right All right Tenemos iluminación Vamos a guardar Toda la madera acá Bueno no Palito lo necesito Vamos a agarrar Uno de estos Si no mal recuerdo Sí Así Y ahora Tenemos que hacer Nuestra mesa de crafteo Bien Vamos a colocar acá Y Ahora vamos a hacer Un pico A ver Pico Pico de madera Con eso vamos a comenzar Con un pico de madera Vamos a guardar el resto de cosas Por favor Arbolito crece Oh oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo agarro? ¡Ay! ¡No! Dios mío Casi me muero Genial Hay nieve Y se está empezando a Hacer nieve A ver ¿Y si me paro aquí? Ah sí Aquí sí Ahora Vi un tutorial No voy a hacer Aquelo Sí Creo que sí Se pone Uno aquí abajo No saben qué Mejor no Lo vamos a quitar El problema es que si pierdo La piedra No perdón Si pierdo el magma La lava Pues termina el juego Pues es lo que no queremos Necesito Creo que necesito poner tierra alrededor de ese Bueno no vea Porque en realidad Bueno Sigamos picando Creo que hay que pararse aquí ¿No? ¿Ves que? Tiene que haber una forma de que me tenga que poner Donde no se pierda la piedra ¿Será acá entonces? Sí Sí Acá es Si Más de alguna Si se va Se va a perder Creo que no voy a poder Tenerlas Todas Ah pero igual Si me meto aquí Las logro sacar Yo creo que Habrá algún mod Para poder saber Cuánto le falta A la planta Para estar lista Esta es la parte Que vamos a hacer En cámara rápida Ay Me quemo Me quemo Bueno Tengo que seguir teniendo cuidado Creo que lo que vamos a hacer Es tapar acá Ah no Porque si tapo Se Se va la luz Lo que no Ah sí Ah no ¿Qué es eso? Aún había Árbol Ok A ver Estaba acá Bien Bien Aún había árbol No No me salió nada De comer Bueno Bueno Ahora que ya tengo Más piedra Haré el El pico mejor de El pico mejor de Sí Mejoraré el pico de piedra Ah Ya amaneció Ya amaneció Qué bendición Pero vamos a seguir Pero vamos a seguir Hasta que este Se venza Aún está haciendo bastante frío Ah Pero ahora Creo que sí Ya podré poner Esto Y así evito quemarme Ah pero miren Qué interesante Se va a hacer más nieve A diferencia De si no coloco A ver Qué hacemos Porque necesito Que ese árbol Crezca Unos minutos Más tarde Qué pasa Si hago esto A ver Ay Así era No No era así A ver Ya llevo 20 21 Y no me quemo Ah Así era Así era Gracias Mandra Yo sé que me leíste El pensamiento Ahí está Se terminó El pico Ok Ahora Vamos a utilizar Esta Piedra Para ver Si podemos Hacer Una Escalera Ay Qué miedo Ahí está Si sigue Haciendo Ok Ahora Ya con esto Vamos a poder Hacer un movimiento Rápido Para ayudarnos Vamos a usar Esta piedra Ah no Si yo puedo Ya recordé Vale Vamos a arreglar Acá Puedo tomar Esto Tomar por un momento La lava Y cambiar Esto Por piedra Eso haremos Entonces Aquí vamos a poner Piedra Vamos a poner Piedra Vamos a reemplazar Todo esto Con piedra No Perdí esa piedra Digo esa tierra No A ver A ver Ah Interesante Parece que tenéis el pico A ver Ahí está Este tiene que ser Un movimiento Rápido Entonces Quitamos esto Y ponemos Piedra Si porque Uy Si todo se está congelando Por Dios Bueno Creo que vamos a poner Ya Piedra 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 Y aquí de nuevo La lava Para calentarnos Un poquito Y lo que Si o si Tengo que hacer Ahora Es Aumentar Este espacio De acá Para que el árbol Crezca Porque algo Me dice Que por eso No está creciendo Este árbol Vamos a quitar Toda esta nieve Porque me da Me da pesar Ahí está Ahora Vamos A Ya tenemos Un poquito más grande La zona Vamos A reaprovechar Toda esta tierra Nuestra meta Es llegar allá ¿Será que lo hacemos Ahora? No lo sé Ah Ya sé Que vamos a hacer Para comenzar a tener Algo de comer Vienes tú Y vienes tú Recuerda que esta es Toda la madera Que tengo Bueno Pero ya con esto Tendría que hacer Un Una arada ¿Por qué no me sale La arada de madera? Una Bien Y aquí vamos a poner La semilla Sembrando las semillas Sembrando las semillas Ahí está Para poder tener trigo Lo más rápido posible Que ojalá sea pronto Y así aprovechamos Tener Eso Ahí Este árbol Me preocupa Que no crece Pero Tiene que crecer Ay Olvidé Que aquí Tenía que estar abierto Bueno Hagámosle Nuevamente En cámara rápida Para su deleite Y ahí está Ya tenemos Nuestro primer Stack De piedra Bien Ahora que ya tenemos Este stack Vamos a hacer Todo lo que esté Allá se ve algo Será otra Debe ser otra 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 isla Ay Por fin se fue el frío Qué bendición Por fin se fue el frío Bien Ahora Ay Perfecto Creció Qué bueno Bueno Empecemos A podar Y Ah Ya recordé Vamos a poner un poquito Más de piedra Acá Ay Qué pasa Qué pasa Está agarrando fuego El árbol Aún necesitamos Algo de comer Te vamos a tapar Solo por un momento Tiene que haber Un retoño En algún lado Porque si no Me salen Retoños Me voy a quedar Sin nada ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? Ah Palito Necesito el retoño Necesito el retoño Necesito el retoño Un retoño Un retoño Un retoño Un retoño No puede ser No me salió ni un retoño No puede ser Estoy acabado Estoy Tengo madera Pero no me dio ninguna Ningún, ningún retoño No puede ser Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos ¡Flanders! Reacciona, reacciona ya Gracias Homero, no se queme Homero, no te pases Quiere decir que a fuerza voy a tener que ir allá Pero Y tal vez Por allá Es que vi algo Vamos a poner acá No Caerse Porfis No, maldita sea Bueno Podemos intentar hacer El camino hasta allá Pero hay un gran pequeño detalle Aunque A ver ¿Se pueden hacer losas? ¿Se puede hacer losas? ¿Cómo se hacen las losas? ¿Qué tantos podré hacer? A ver Si pongo ¿Qué tantos podré hacer? La idea es llegar Hacia allá Creo que en lugar de usar piedras Mejor voy a usar losas Porque miren Porque miren En lugar de ya haber usado Una, dos, tres, cuatro, cinco piedras He usado De tres losas Bueno De seis piedras He sacado todo este montón de losas Miren Ya me estoy acercando Yo creo que no está tan descabellado el plan Tiene un cofre también Perfecto Tal vez ese cofre me sirve de algo Bueno Haremos más Porque definitivamente Tenemos que llegar Hasta ese lugar Vamos a probar con 24 Yo creo que sí llego Porque necesito ese No sé si es un brote Que está ahí sembrado O que es Pero de que llego, llego Lo bueno es que ya está amaneciendo Así que Vamos por buen camino ¿Qué hay ahí? Porque hay una flor debajo de Esa flor hace algo ¿Saben ustedes si esa flor hace algo? Bueno Creo que con 12 Las demás que nos queden Para hacerlo Una gradita o algo Qué nervios Qué nervios ¿Qué habrá ahí? Lo que quisiera saber Si van a haber más islas Ah, llegamos Uh, sí Ahí hay otra isla Bien Uh, uh Hay otra isla Y otra isla Excelente A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Obsidiana? ¿Para qué diantres quiero obsidiana? Bueno, ya vemos Sandía, sí Muy bien Semillas de calabaza Muy bien Semillas de betabel Muy bien Y un catalejo Y hay otro mapa Yo Ha venido hasta este lugar Aquí hay muy buenos materiales A ver qué dice este mapa ¿No? Bueno Tú te vas a quedar acá Ahora Hay que ver la forma de Llevarnos todo esto ¿Y esto qué eres? Oh, oh Se me cayó Bueno Creo que igual Lo que vamos a hacer es Colocar Una acá A colocar una acá Una acá Una acá Acá y acá Acá y acá Ahí está Y te voy a llevar a ti Obviamente te voy a llevar a ti Ahora sí Para plantar este cactus Sí Necesito llevarme La arena Todo esto lo vamos a reemplazar Por piedra Definitivamente Y esta arena Sí me la voy a llevar Porque el reto va a ser Llegar allá No era un árbol Maldita sea No era un árbol Y allá Tampoco Maldita sea Bueno Nos vamos a regresar con esto Ya es un buen botín Ya llegamos a otro lugar De la isla Ya conocimos otra isla Lo que me preocupa De sobremanera Es que Esto no está creciendo Sí Sí, sí, sí está creciendo Ay, qué bueno No me moriré de hambre Ahora Acá vamos A colocar La arena Y Esto ¿Qué hago con el cactus? ¿Qué hago con el cactus? A ver Nada El cactus no se come ¿No? Bueno Ayúdenme ¡No! ¡Qué tonto! Bueno Creo que no hay más que hacer Por el día de hoy Hemos logrado sobrevivir Nos falta un brote Necesito un árbol Necesito más madera Necesito un milagro Pero eso lo vamos a ver En el próximo episodio Así que gracias por haberse quedado Hasta acá Nos vemos En el próximo Que será En un par de días Así que Chao Chao Cuídense Bye Peace